Sigue en la espera del diagnóstico de la Policía Municipal Preventiva con el fin de poder tomar cartas en el asunto, ya que la demanda de la ciudadanía con respecto a la seguridad es muy alta. Sin embargo, la calidad de los servicios que están prestando no son los ideales, declaró el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Otompe Blanco, Israel Hernández Radilla. Estamos ya en espera de que nos digan, yo les dije que no queremos un diagnóstico tan detallado, simple y sencillamente que nos den un preliminar acerca de cómo recibimos la corporación policiaca, cuántos elementos hay en activo, cuántas casetas están funcionando, cuántas patrullas están funcionando también en operación, el esquema de patrullajes. Señaló que hasta no conocer los datos en concreto no se pueden determinar responsabilidades, ya que si hay un buen número de elementos, pero no se cuenta con el equipo necesario para poder realizar su trabajo, solo quedaría en evidencia que la baja calidad del servicio de la seguridad pública municipal es causa del mal equipamiento. No solo podemos estar exigiendo a la policía municipal resultados si quizás no tengan las condiciones de operatividad y de armamentos y de vehículos y parque vehicular y todo eso. Añadió que todos los elementos que permanezcan en la policía municipal preventiva tomarán una clase de cursos y serán investigados los resultados de sus exámenes de confianza que deben haber realizado todos aquellos elementos que estén activos. Para Notivision, Aurora Montiel.